Muy buenas queridos amigos, vamos a escuchar la reflexión para hoy miércoles 24 de julio y es sobre un evangelio que está tomado de Mateo, el evangelio de la misa de hoy que pues es muy especial porque si nos imaginamos dice que Jesús salió de su casa como seguramente tú vas a salir hoy de tu casa o ya saliste de tu casa a cualquier sitio a trabajar, al colegio, a la universidad, a hacer diligencias, a hacer gestiones, lo que haga falta y dice salió y se sentó junto al mar, es muy interesante, Jesús sale también a lo suyo él es el maestro, él es el que tiene que hacer lo que le corresponde y ahí sentado junto al mar recibe a la gente, pero claro la gente es demasiada dice que llegó tanta que le tocó subirse a una barca y desde esa barca entonces empezó a enseñar pero entonces que la gente ya se quedó de pie en la orilla oyéndolos y dice que les habló muchísimas cosas en parábolas y hoy empieza a hablar de una parábola muy especial que es la parábola del sembrador él lanza una semilla, la semilla es la palabra y hay unos terrenos sobre los cuales cae el terreno que está al borde del camino, el terreno que se llama pedregoso el terreno digamos de abrojos que ahogan y el terreno bueno pero me parece muy especial esta observación como tan simple salió de su casa y se sentó junto al mar y ahí empiezan a pasar cosas porque es interesante que señale, yo me quedo a veces con quizás cosas un poco no sé, que no es la esencia de la parábola del sembrador lo que quiero comentar hoy pero que me parece que esas observaciones sobre aspectos y detalles del evangelio nos abren horizontes que son muy lindos a mí hoy me llama la atención este Jesús que sale de su casa y va a la orilla del mar como quien lo hace de una manera habitual pero también este cambio digamos de lugar y de postura se sentó junto al mar pero empezó a llegar gente y le tocó entonces subirse a la barca o sea Jesús aparentemente tiene un plan se sentó junto al mar seguramente pues a orar o a lo que fuera o a enseñar pero las cosas cambiaron le llegó demasiada gente hubo circunstancias que probablemente no eran las que inicialmente se esperaban a las que humanamente se hubiesen podido prever y entonces le toca cambiar de circunstancia ahí sobre la marcha o sea es extraño la situación o sea como así que se subía a una barca y desde la barca habla uno diría bueno pues si tenía una gran reunión llámelos a un espacio apropiado a un anfiteatro al menos en la época romana lo sabía con una acústica estupenda pero no ahí lo que sucede y sobre la marcha es que da una enseñanza impresionante que perdura hasta nuestros días 2000 años la parábola del sembrador o sea la circunstancia concreta lo que sucede en el aquí y en el ahora es parte del plan de Dios y uno a veces humanamente quisiera cambiar las cosas y hacerlas perfectas con una perfección humana ahí hay una cierta imperfección humana como así que se sentó pero le tocó pararse y pedir una barca pero sin embargo allí sucedieron cosas impresionantes y Dios se valió de eso seguramente para que quedara claro que era su voluntad San Pablo lo dice la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres a veces queremos que las cosas sean como yo digo que en el trabajo todo me salga perfecto que en mi casa todos me caminen y Jesús siendo Dios se adapta a circunstancias que cambian y no se complica y va haciendo el plan de Dios Jesús no dice no vengan mañana porque de la barca es muy incómodo yo como les voy a hablar desde allí no se enreda Jesús va a lo que tiene que hacer y esto como nos ayuda a nosotros para que en el día de hoy quizás no nos compliquemos la vida y veamos las circunstancias los cambios que hay que afrontar las naturales vicisitudes de la vida humana como ocasiones para que Dios se manifieste que tengan todos un estupendo día en la fiesta de San Charbel este santo libanés que nos ayuda también a contemplar al Señor un buen día para todos